Están tomando agua arriba sobre el remanso. Ah, ahí tenés. La quieren así los muchachos. Si le tiran el remanso, ¿agua abajo? No, mira. Si ellos quieren así, le tiramos así. Ah, no. El chafa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.